El Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Michoacán, ONPRI, y su dirigente, la senadora Rocío Pineda Gochi, presentaron en Pátzcuaro, Michoacán, el Programa de Capacitación Política para Mujeres Priistas Indígenas, en donde las invitó a sentirse orgullosas de ser parte del PRI y de tener un presidente como Enrique Peña Nieto, porque su reforma política, dijo, es la que hoy permite que las mujeres que militan en cualquier partido político reciban en igualdad de número respecto a los varones las candidaturas a cargo de elección popular. En un hotel de ese municipio se reunieron 250 mujeres indígenas y hombres priistas como el dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Michoacán, Jesús Luna Morales, para recibir capacitación en derechos humanos, violencia de género, gestión de programas gubernamentales, comunicación asertiva y escucha activa para el liderazgo e historia y legado del PRI. En el evento, la dirigente estatal de las mujeres priistas, Rocío Pineda Gochi, dio a conocer sus raíces indígenas, ya que dijo, nació en Naranja de Tapia, municipio de Zacapo, Michoacán. Asimismo, les comentó que realizó sus estudios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hasta llegar a ser presidenta municipal de Morelia. Hoy tenemos la oportunidad de capacitarnos más. Y nuestro dirigente estatal, Víctor Silva, y nuestra secretaria general, Rosy Miranda, muestran interés y apoyo para que estos eventos se realicen, lo cual debemos agradecer y aprovechar, comentó Pineda Gochi. Por último, antes de ofrecer una comida típica de la región a los asistentes, la dirigente estatal de las priistas las invitó a luchar desde su trinchera para que Michoacán sea la casa que todas y todos quieren, y en donde se pueda vivir en paz.